Pues que debemos de fomentar la cultura de la denuncia en todos los aspectos que tengamos esas situaciones de amenaza porque solamente la sociedad unida con las instituciones de seguridad se pueden combatir esas situaciones de delincuencia. ¿Le preocupa el sector empresarial esto? Claro que sí porque la seguridad es un factor básico, es un factor importante para la estabilidad, para la confiabilidad, para generar productividad debemos hacerlo con base en la confianza y en la seguridad precisamente.